Buenas a todos, hoy os explicaré cómo hacer una partición en un disco duro, usando para ello la aplicación Minitool Partition Wizard. Es una aplicación gratuita, aunque también tiene versiones profesionales, pero con la normal que es gratis ya tenemos todas las opciones necesarias para particionar el disco. Lo primero es descargarnos la aplicación desde su página web, cuyo link os dejaré en la descripción del video. En mi caso ya la tengo descargada, por lo que procedemos a la instalación haciendo doble clic en el archivo, le decimos que sí, nos sale esta ventana de selección de idiomas que dejaremos en inglés, ya que lamentablemente este programa no está en español, si bien eso tampoco nos supondrá un problema a la hora de usarlo. Le damos a OK, aceptamos los términos, le damos a siguiente, le volvemos a dar a siguiente, aquí dejamos marcada la casilla de crear el acceso directo al escritorio, y ahora viene algo muy importante, ya que se nos pregunta si también queremos instalar software adicional, en este caso el programa McAfee Web Advisor, pero esto es solo publicidad que nada tiene que ver con el programa que vamos a instalar, por lo que tenéis que desmarcar esta casilla, para que ese otro programa no se instale. Aunque si la dejáis marcada por error, recordad que siempre podéis desinstalar este otro programa desde el panel de control, como haríais con cualquier otra aplicación de vuestro equipo. Aclarado esto, le damos a siguiente, y nos sale nuevamente otro programa de recomendación para instalar, pero nuevamente desmarcamos la casilla, para decirle que no queremos instalar nada más en nuestro equipo. Le damos a siguiente, y ahora ya si, en esta nueva ventana nos aparece que únicamente vamos a instalar el Minitool Partition Wizard, que es lo único que necesitamos, por lo que ya podemos pulsar en Install para completar la instalación. Con el programa ya instalado, lo abrimos haciendo doble clic al icono que se ha creado en el escritorio, le decimos que sí, y en esta ventana que nos aparece hacemos clic en el primer recuadro para iniciar el programa. Como veis, abajo a la derecha nos ha salido un mensaje, pero simplemente marcar la casilla, no volver a mostrar y cerrar la ventana. Ahora, ya con el programa iniciado, veremos que nos sale esta ventana en la que aparecen listados nuestros discos duros, tanto internos como externos. En mi caso por ejemplo, tengo tres discos duros internos, por eso me aparecen estos tres discos, pero voy a conectar uno externo para que veáis que inmediatamente lo detecta, y de igual modo, si conecto una memoria USB, también la reconocerá como una unidad con la que poder trabajar. Para explicaros como hacer una partición, voy a utilizar mi unidad E, que es un disco duro de 600 GB, y como veis contiene información guardada, habiendo que aclarar que una nueva partición solo la podemos hacer con el espacio del disco que no esté siendo usado, aunque lo ideal es hacer la partición en un disco duro que no contenga información, o en su defecto del que hayáis hecho previamente copia de seguridad de todo, por si algo falla, siendo esto algo muy importante, por lo que recordad siempre tener copia de seguridad de vuestros archivos. Aquí os enseño la unidad E, para que veáis que efectivamente tengo información en este disco, pero esta no se perderá al hacer la partición, como veréis ahora, aunque por precaución ya hice una copia de seguridad de todo. Ahora para realizar la partición, tenemos que poner el ratón sobre la unidad que queremos particionar, asegurándonos muy bien que seleccionamos la unidad correcta, en mi caso como moticho sería la unidad E, y hacemos clic derecho para que nos salga este menú, en él hacemos clic donde dice Mood Resight, y nos saldrá esta ventana de aquí, y si os fijáis nos aparece una barra que representa la capacidad de nuestro disco duro, por lo que solo hay que moverla sujetándola de una esquina, según de cuánto espacio queramos que sea la partición que vamos a crear. Fijaros que como este disco tiene información, no se puede hacer la partición más pequeña que el espacio del disco que ocupan los archivos, lógicamente. En este caso por poner un ejemplo, lo que haré es redimensionar la partición, para que de 600 GB totales, pase a tener solo 400 GB, dejando de ese modo unos 200 GB libres para lo que será la otra partición. Una vez he seleccionado el tamaño exacto al que quiero dejar la partición, hago clic en OK, y veis que ya me sale una vista previa de como va a quedar el disco duro una vez particionado, pasará de tener 600 GB a tener una partición de 400 GB y otra de 200 GB. Además si os fijáis, de las dos particiones que me salen ahora, la de 400 GB tiene formato, pero la otra de 200 GB no tiene ninguno, por lo que vamos a proceder a darle un formato. Para ello hacemos clic derecho sobre la nueva unidad que aún no tiene formato, y pulsamos donde dice Create. Al hacerlo se nos preguntará qué tipo de formato deseamos darle, qué letra tendrá la unidad, o si queremos usar todo el espacio disponible, pero simplemente podéis dejar todo como está y darle OK. En mi caso por ejemplo voy a poner que esta nueva unidad tenga la letra J, y también si queréis podéis ponerle un nombre a la unidad, aunque esto no es necesario, mientras que el formato en el caso de un disco duro lo mejor es dejarlo en NTFS, por lo que simplemente voy a pulsar el botón OK. Y como veis ahora me sale una nueva vista previa de cómo va a quedar el disco, con una partición de 400 GB la cual ya tiene información guardada, y una segunda partición de 200 GB que será completamente nueva. Si por alguna razón no os convence, aún estáis a tiempo de dar marcha atrás, presionando el botón que dice Discar, ya que los cambios no se llevarán a cabo hasta que no le deis aplicar. Llegados a este punto os comento que hay una manera más rápida de hacer todo esto que hemos hecho, y es que si hago clic derecho en la unidad, y en vez de entrar en Mood Resite, entro donde pone Split, es decir dividir, me sale esta otra ventana, que directamente me permite separar en dos partes el disco duro, dejando en cada una el espacio que queramos. Por lo que voy a poner de nuevo una partición con 400 GB y otra con 200 GB, pulso OK, y como vemos automáticamente ya se configuran las dos particiones al igual que hemos hecho antes pero más rápido. La diferencia es que por este otro método, no podemos seleccionar la letra, darle un nombre a la unidad, o decidir el formato, sino que el programa seleccionará todas las opciones por defecto, lo que no es ningún problema. Si todo es correcto y estamos de acuerdo con los cambios que hemos realizado, ya solo nos queda presionar el botón aplicar, y el proceso se iniciará, siendo muy importante que os aseguréis que habéis hecho todos los cambios correctamente, y que tengáis paciencia hasta que termine. Para que veamos un ejemplo práctico, tras haber indicado al programa la partición que quiero hacer, voy a darle a aplicar, y así veis como es el proceso completo, al presionar aplicar os sale este aviso donde se recomienda cerrar todos los programas, en el caso de que tengáis otras ventanas abiertas en el PC, y si todo es correcto pulsamos en YES, y como veis al completarse nos sale un mensaje de confirmación, por lo que solo pulsamos OK, y ya tenemos nuestra nueva partición creada. De hecho si nos vamos a este equipo, vemos que me aparece la nueva unidad de 200 GB con la letra J que he creado, mientras que la unidad E que antes tenía 600 GB ahora tiene 400 GB puesto que ha cedido su espacio a la nueva unidad. Además si entro en la unidad E vemos que los archivos que contenía siguen estando ahí, ya que es una unidad que en ningún momento hemos eliminado, solo redujimos su espacio. Mientras que si entro a la nueva unidad que he creado con la letra J, aunque podría ser cualquier otra letra que le hubiéramos dado, está vacía, pero es completamente operativa para empezar a guardar archivos en ella, por lo que ya tenemos nuestro disco particionado. En este momento aprovecho para comentaros algunas cosas, lo primero es que no os recomiendo particionar el disco duro donde tengáis instalado el sistema operativo, ya que si algo falla, podríais tener problemas para volver a iniciar Windows, aunque si decidís particionarlo hacerlo siempre con mucha precaución. Además que es lo que ocurre si queremos hacer este proceso a la inversa, es decir, si tenemos un disco ya particionado el cual queremos volver a unir en una sola unidad. Pues precisamente ahora os voy a explicar como hacerlo, ya que el proceso es prácticamente el mismo, pero haciendo los pasos hacia atrás. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es eliminar una de las dos unidades, y por eso es muy importante que la unidad que vayamos a eliminar, esté vacía, o al menos no contenga nada que queramos conservar, puesto que todo en ella se perderá, así que aseguraros de mover los archivos a otra unidad, y haced copia de seguridad antes de eliminarla. En mi caso voy a eliminar la unidad de 200 GB que lleva la letra J y que no contiene nada, por lo que hago clic derecho sobre ella y marco la opción que dice Delight. Ahora en la vista previa vemos que la unidad ya está eliminada, pero su espacio no está aún asignado, por lo que vamos a dárselo a la otra partición del disco, es decir en mi caso la unidad E. Hago clic derecho sobre la unidad, y selecciono Move Resight como hicimos antes, y ahora en esta ventana muevo la barra para poder añadir todo el espacio sin asignar a la nueva unidad como estáis viendo ahora. Seguidamente pulsamos OK, y como vemos en la vista previa el disco duro se ha vuelto a convertir en una sola unidad que está aprovechando todo el espacio disponible. Por lo que ahora solo nos queda darle al botón Aplicar para que los cambios se lleven a cabo, y nuevamente deberemos esperar hasta que el proceso termine. Como vemos el proceso se ha completado con éxito, y ya tenemos las dos particiones fusionadas en una sola unidad, de hecho si vuelvo a mirar en este equipo vemos como ha desaparecido la unidad J, mientras que la unidad E vuelve a tener sus 600 GB completos, y los archivos que contenía han seguido manteniéndose en todo momento. Y hasta aquí el vídeo, espero os haya resultado útil si estabais buscando una forma fácil de crear o fusionar particiones en vuestros discos duros, si es así podéis darle a Like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. Hasta luego. ¡A indicators! ¡SUSCRIBETE! Gracias.